Buenas noches, un privilegio que usted esté nueva vez con nosotros entre Jerez. Hoy es viernes, estamos en vivo a través de Moca Visión, canal cuarenta y ocho, entre Jerez, inicia. Gracias a ustedes por siempre seguirnos, somos entre Jerez, producción Jerez, grupo creativo, así es, hoy es viernes, viernes nueve, Alex, yo como que perdí la noción del tiempo un poco. No es fácil, ¿eh? Viernes nueve de junio del año. Ya estamos a mitad de año. Sí, prácticamente estamos a mitad de año, casi finalizando, yo digo que el tiempo va corriendo vertiginosamente, o yo no sé si es el tiempo, o somos nosotros los seres humanos que andamos muy acelerados. Yo creo que no somos nosotros. ¿Tú viste cuando veníamos? Somos nosotros que andamos como acelerados. ¿Tú viste cuando veníamos? Sí. La gente está manejando como acelerados. Que hay que acelerar, ¿verdad? Que viernes, pero calma pueblo, calma. Tranquilos, hay que mantener la prudencia y sobre todo la cordura, que es lo más importante, y si se va a beber una cervecita, hágalo, pero con moderación. Agradecer al patrocinio general de Hipermoca, aquí el dinero rinde, recuerde que es nuestro patrocinador oficial, ya siete años, anunciándose con nosotros, servicio a domicilio, productos fresquecitos, siempre con atenciones de primera, y lo mejor es que cuando hago mis compras allí, voy a caja a pagar, el dinero me rinde más, en las flores, parqueo disponible, atenciones personalizadas, Hipermoca. Dice Christopher ahí, en cámara uno, que hoy hay juego y por eso la gente está acelerada, pero también me tiró una amiga por WhatsApp y me dice que hoy es la final también de una serie juvenil que se llama Soy Luna, porque quiere la gente ir, lo malo es que es al mismo horario que entre Jerez. Ahora la pregunta mía es, ¿qué tú vas a hacer hoy viernes? Una cervecita, ahorita vamos a destapar algo aquí. Sí, que de hecho, que de hecho, los invitados que tenemos en el día de hoy nos han traído una bebida muy especial, aparte de que está haciendo calor, yo creo que es muy buena elección, porque es una bebida expumante. Primera vez que un invitado trae algo aquí, señor, atención. No sean mentirosos. ¿Quién ha traído? Bueno, a mí me han traído chocolates. Pero digo yo que haya traído un invitado, una entrevista y que haya traído algo para tomar. Bueno, pero eso... Primera vez. Eso es con personas que tienen como esa cortesía y eso se valora. Mira qué bien. Nuestros invitados del día de hoy, ahí está en pantalla, Ezequiel Veras y también Héctor Espaillat. Ellos pertenecen a Bridge Visa Coaching. Así es, Ezequiel. Muy bien, ellos hablarán con nosotros del tema migratorio y también del término coaching. Si usted no lo conoce, quédese ahí, porque será muy interesante la intervención con los chicos y por supuesto, estaremos compartiendo esa bebida espumante que estoy loca por probarla para refrescarme en el día de hoy. Así que mantengan la sintonía. Gracias a Titanio Fashion me viste cada día con sus dos tiendas, Ramón Cáceres 30 y el Inver con Presidente Vázquez. Aquí en Moca, Titanio Fashion tiene horario corrido del lunes a sábado hasta las siete de la noche y los domingos hasta la una de la tarde. Viste como quieres con la gran variedad de mercancía que tiene Titanio Fashion. Lo que sí, yo como que me voy a salir un poquito del tema con los muchachos, porque ustedes los tres tienen Barbie, ¿qué? ¿Y es que se está llevando eso? Para variar, para variar. Para variar, ¿verdad? Agradecer también a la Casa Dominicana, patrocinador nuestro, excelentes facilidades, llévatelo todo, si no tienes efectivo, no importa, porque lo puedes financiar. Estamos en la calle Independencia, número 29, 5, 7, 7, 6, 9, 30. Atenciones, como siempre, de don Anulfo Jiménez, gerente general y todo el personal de la Casa Dominicana. Miren, dime, ¿qué pasó? Vi en tus redes sociales que estaba con unos amigos tuyos de Santo Domingo. La verdad es que tuve el placer y el privilegio de conocer. Yo le puse las enciclopedias andantes. Yo le puse lo viejete. Lo viejete. Porque de verdad que compartir con personas con tanto conocimiento y que tú te juntas con ellos, ellos te hablan de Rusia, lo que está pasando en Arabia, por ejemplo, son personas que están muy bien informadas. Se trató el tema de Odebrecht, por supuesto. Bueno, ayer específicamente estuvimos en un restaurante que es hermoso, ubicado en Jarabacoa, la ciudad de la eterna primavera, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer parte del equipo del gobierno de la mañana. Ah, por eso fue que tú no viniste ayer. Por eso fue que no vine. Pero vamos a ver que yo conversé con ellos brevemente ahí. Claro, diciéndole a ustedes que estábamos fuera de la cabina, porque eso es otra cosa. Ahí está. Adelante. Compartiendo con parte del equipo del gobierno de la mañana, la Z101. Hola, por aquí Archibald. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para tu mami. Un saludo para nuestra gente de Prejerez. ¡Ey! Deja eso para después, que no se quema de cerebro. De Prejerez. ¿Cómo estás? ¿Aquí tú tienes amigo ella en boca? Claro. ¿A quién me puedes llamar? Todos buenos. Te imagino que conoces a Carlos Arcello. Ya acabamos de hacer dos días atrás. Un saludo ahí para toda la gente que nos puede. Carlos, un saludo para ti. Para todos los mojanes. Un saludo mío para el pañán, Pérez. Muy bien. Una persona valiosa de nuestro pueblo de Moca. Valiosa y muy querida. El saludo mío es para la yuca. La yuca. La guía deliciosa. ¿Y dónde vive ella? Es muy buena. ¿Usted sabe que Moca es la capital agrícola de los ricos dominicanos? Así mismo es. La mayor productora de cerdos del país. Y de pollo también. Ojalá y no sigan construyendo casas en la tierra de la yuca. ¿Pare, pare? Sí. Es así. Cambias recetas. Bueno, pues, un placer. Encantado de saludarles. ¡Llévatelo junto! Un saludo de todo el equipo. ¿Me va a dejar hablar, señor? No sé. Rosendo, Rosendo, ¿cómo es? Carreño. Carreño. Un saludo a todos los mucanos. Estamos aquí compartiendo. Y un saludo también muy especial para tu madre, que es una gran seguidora del programa y de todo el equipo del gobierno de la mañana. Es así, sobre todo, los análisis que hacen profundos de los temas actuales. Y eso a nosotros nos llena de orgullo de poder compartir este momentito, no en cabina, pero sí en un ambiente agradable aquí en Jarabacoa. ¿Qué apellido tu madre? Carmen Sánchez. Carmen, el problema es que en este programa no tiene madre de nosotros. ¡Llévatelo junto! Gracias, chicos. Fue breve, pero verlos a ellos fuera de cabina y en un ambiente de tomarse unos tragos, buena comida. Lo que menos ellos querían era hablar. No, no, ellos no querían hablar casi. Estaban como julio. Y aprovecharon y saludaron a mi madre, Carmen Sánchez, porque mami es loca con esos viejitos. Excelente. Es así. Estamos transmitiendo a través de Facebook, a Roben Trejerez, ahí nos encuentra. Gracias a Tony, que está en sintonía con nosotros. Gracias a todos los que están entrando ahora mismo en contacto con nosotros a través de Facebook. A ustedes les invitamos a permanecer con nosotros. Cuando regresemos, tenemos los invitados del día de hoy. No se muevan. Aquí estamos de vuelta y en este segmento nos place recibir a nuestros invitados. El día de hoy, como estamos acostumbrados, hacemos un diseño para las redes y para promoverlo dentro de aquí del programa. Y recibimos a jóvenes soñadores, emprendedores, con ideas nuevas, que independientemente sean muy jóvenes, porque yo creo que ustedes están como en los 30 por ahí más o menos, se están preparando y cada día que pasa se preparan aún más para ofrecer lo mejor a quienes pues necesitan de sus servicios. Recibimos en nuestro programa a Ezequiel Veras y Héctor Giancarlos Espaillat. Bienvenidos. ¿Qué tal? Para nosotros un placer estar con ustedes en un programa tan visto. Estábamos en Santiago en un programa y me dicen, lo vi, esa gente tiene rating, prepárense. De verdad, Juan, bueno, Juan, trabaja en... Juan Taveras. Juan Taveras, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. A ustedes por aceptar la invitación. Es un placer para ambos. ¿Qué hacemos? Tapamos la bebida. Vamos arriba. Vamos, dale, dale. Para recibirlos. Esto es un peligro esto. A ver, te tapa los brazos. ¡Ey! ¡Qué fuerte! ¿Y dónde cayó? Te arreglé, hermano. Bienvenido. Gracias, gracias. Y mira qué manera de recibirlos hoy viernes. Que cae muy bien esta bebida espumante. Gracias, Giancarlo y Ezequiel por traerla. Ahí. Salud. Ezequiel y Héctor, jóvenes emprendedores y soñadores, bienvenidos a Entre Jerez. Vamos a brindar primero. Sí. Para hablar de un nuevo proyecto que ustedes tienen en este municipio. Salud. 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 Yo eso, no, yo no voy con eso. Tú puedes brindar. Aquí estamos, dándole la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Jóvenes emprendedores, soñadores que vienen a hablarnos de su nueva empresa. ¿En qué hora que íbamos? ¿En qué hora que íbamos? En el brindí, en el brindí. ¿Pero ya usted? ¿Y qué? Yo no se vuelve. Esto con seis. Bueno. Chicos, iniciemos inmediatamente hablando un poquito de cada uno de ustedes. Ezequiel, cuéntanos desde cuándo te nace a ti esto del tema del coaching. Bueno, realmente el coaching es una nueva modalidad, realmente. Pero venimos trabajando con las personas desde que tengo aproximadamente 14 años. Estamos hablando de que tengo 32. Las personas que son buenas en matemáticas pueden empezar a sumar el tiempo que tengo trabajando con personas. Y decido prepararme un poquito más profesional, buscando ciertas técnicas para ser más efectivo en lo que he venido realizando. Y aquí entonces entramos en la parte del coaching, una institución de Canadá-Vancouver. Fuimos certificados y estamos en la disponibilidad, como siempre, ahora con un poquito más de técnicas. ¿Trabajando con las personas en qué sentido? Mira, yo vengo de raíces cristianas. Hemos trabajado con personas en los liceos, damos charlas, trabajamos con empresas. Un sinnúmero, recientemente hemos estado trabajando con lo que es la MLB, Kansas City, lo que son los Rockies de Colorado, Chicago Cubs, otro equipo. Bueno, la cosa es que hemos estado trabajando con jóvenes que necesitan ciertos cambios, ciertos cambios estructurales, mentales. Y ahí estamos nosotros ayudándoles. Es más bien algo motivacional. Sí, es motivacional porque las personas que se encuentran en un slum, personas que se encuentran en una situación un poquito emocional, otros que no saben manejar ciertas conductas, entonces ahí entramos nosotros a trabajar. Coaching es un seguimiento, es estar ahí con esa persona preguntándoles qué tal, cómo te sientes, cómo va hoy. O sea, es un mano a mano para que puedan lograr los objetivos. Y nos parece sumamente interesante porque hoy en día estamos viendo cómo hay muchos jóvenes que sufren de depresión, que tienen problemas de autoestima, que quizás dentro de la familia le brindaron o no le brindaron apoyo o recibieron poca formación y de ahí se desprenden un sinnúmero de problemas. Entonces tú trabajas directamente también con ese tipo de personas. Por supuesto que sí, ciertos trastornos. Hay algo muy interesante que más luego vamos a empezar a hablar que tiene que ver mucho con lo que son la regeneración de las neuronas, la plasticidad neuronal y lo que es la programación neurolingüística. Son parte de los, por así decirlo, parte de la ciencia que utilizamos para lograr objetivos en las personas. Y deciden pues, Ezequiel y Héctor, unirse, la experiencia que tienes tú Héctor, que vas a hablar en breve y la experiencia que tiene Ezequiel, en el ámbito sobre todo del tema de la visa. Correcto. En el caso personal mío, tengo aproximadamente desde el año 2010, trabajé en una agencia de intercambios culturales que se llamaba, o se llama ACE International, enfocada específicamente en trámites de visa para estudiantes vivir la experiencia de trabajo en los Estados Unidos. Ahora, fruto de esto, yo renuncio en ACE International en el año 2014, en mi independizo. Empiezo a trabajar de manera personal ya con los procesos de visado, visas de paseo, visas de novio, procesos de residencia, peticiones familiares, etc. Y ya fruto de los resultados que hemos estado teniendo con el buen trabajo que gracias a Dios hemos estado haciendo, mucha gente la ha estado visando, un público que ha empezado a moverse, decidimos fusionar porque también soy coach. O sea, hicimos la certificación juntos, tenemos más o menos casi el mismo tiempo trabajando con personas jóvenes, motivando, dando charlas, etc. Y fusionamos lo que es el coaching migratorio, que es un concepto totalmente nuevo. Creo que nadie lo había aplicado antes en el país anteriormente. Pero nos parece interesante porque están haciendo una fusión, si se quiere, del manejo de un ser humano a la hora también de ir y solicitar el visado. Correcto, ya que es un tema, de hecho, uno de los peores o de las principales situaciones que se presentan en el cónsul es que la gente no sabe cómo responder al momento de estar frente al cónsul. Y no ni siquiera porque no sepan la respuesta, sino porque el tema de los nervios los atrapa. Los traiciona. Se le olvida el nombre del papá, de la mamá, del hermano. Increíble. Es impresionante lo que pasa. Entonces, específicamente en esta parte entra el coaching, para llevar a la persona al momento que le toque ir al consulado sin estar presente. O sea, que una vez ya estén los papeles ready, a la hora de presentarse al consulado, van a tener una buena presentación de lo que ya han prescrito. Hay que decirle. Normalmente uno, el afán de conseguir los papeles, conseguir la carta de banco, los papeles de la casa. Casi no duermen, casi no duermen. Y se olvidan simplemente a veces de lo más elemental, que a lo mejor es cómo ir vestidos, tal vez, o cómo mirar al consulado. Por supuesto. Antes de continuar con este conversatorio interesante, hay que edificar a nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar un poquito con los muchachos para conocer de ellos y de su empresa, para que así tengan una idea. Luego volverán al programa, ¿verdad? Para cada uno separado. Digo yo, para que hablen ya directamente de lo que ustedes hacen con tanto empeño y responsabilidad. Hablaba Alex y ustedes decían del tema de los nervios. Hay personas también que sufren depresión luego de que le niegan un visado. ¿También trabajan ustedes en esa parte? Por supuesto que sí. Mira, hay cosas que, por ejemplo, los padres lo están pidiendo, quieren estar en Estados Unidos. Esa persona está en una situación emocional un poquito difícil. Entonces, cuando le niegan la visa, es como que se le pone un poquito más apretada la situación. También estamos nosotros para ayudar, para brindarles ese apoyo. Porque no solamente es estar frente al consulado y lograr el objetivo, sino que también cuando tú necesites, por ejemplo, en caso de ventas, personas que tienen negocio, personas que quieren proyectar algo mejor, también estamos ahí nosotros para ayudarle, para que ellos puedan tener un mejor manejo. O sea, que esto es parte de lo que nosotros venimos haciendo, que no tan solamente es visa, sino que te preparamos para estar frente a buen manejo, lenguaje corporal. A cualquier situación en la vida. Exactamente. Independientemente de que vayas al consulado o no, en algún momento tú vas a tener que demostrarle a alguien que tú tienes ciertas cualidades, que tienes el potencial. Porque básicamente un visado se trata de convencer a un señor que no te conoce en cinco o diez minutos. Tú le estás diciendo a él que tú tienes dinero para gastar en Estados Unidos, que tú vas a regresar a tu país, que tú tienes raíces en tu país y que al final el motivo que tú tienes es un motivo positivo, es decir, para sumarle a los Estados Unidos. ¿Cómo se llama esta nueva empresa que viene al municipio de Moque y a la región? ¿Y en qué momento decidieron unirse para formar este nuevo proyecto? Correcto, al país diría, ¿verdad? Y próximamente al mundo. Nos llamamos Bridge. Tiene un origen la palabra, me imagino que quisieran saberlo. Bridge en español es puente. Va muy vinculado a lo que somos como seres humanos. Nos consideramos ser un canal para que la gente pueda llegar a sus objetivos. Es decir, que las personas que están en un momento oscuro puedan tener un medio para poder pasar a un momento diferente. Y por eso pusimos el nombre. Va muy vinculado también a la actividad. Un puente hacia otro país también. Y Visa Coaching porque está conectado directamente con lo que hacemos. Trámites de Visa y Coaching personal. ¿En qué momento deciden, hermano? Tenemos un tiempo ya juntos. Tenemos un tiempo juntos. Nosotros parecen hermanos. Ustedes parecen hermanos. Sí, yo pensaba que ellos eran hermanos. Y después conversé con Héctor y me dijo, no. Sí, él es un poquito más feo que yo. Pero... ¿Y quién te dijo eso? Yo me lo creo y me lo repito constantemente. La cosa es que nosotros venimos desarrollando programas, programas con empresas. Entonces, la verdad, él, yo encontré, por lo menos yo empecé primero que era trabajar con empresas. Ahí viene, ahí viene. Sí, pero aparte, aparte de... Pero no, 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 no. Ahí viene. No, no, no. Que yo empecé primero que era... Me va a enamorar. Pero que él fue el único que yo pude decir, él me puede sustituir en un momento determinado. No porque sea menos, sino porque yo no encontraba a una persona que yo pudiera decir, mira, yo quiero que lo manden a él porque yo no puedo ir. Y él, él, él perfectamente. Estamos hablando de una empresa. Esto amerita mucha responsabilidad, credibilidad. Pero aparte, sentir seguridad del uno del otro y confiar. Tú en Ezequiel y Ezequiel en Héctor. Somos hermanos. Son hermanos. No de sangre, pero sí... Somos hermanos. Más que hermanos. Más que hermanos. Eso es bueno. Porque hoy en día quizás se piensa de que no hay amigos verdaderos. El negocio no es amigo. Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos. Es que antes que la empresa ya éramos hermanos. Ok. Exactamente. No vamos a tener eso. Entonces, esto, como decía yo, amerita, es un... Las dos cosas son temas complejos. La preparación de ustedes, ¿dónde la hacen? Fuera del país. Los diplomados. ¿Quién lo imparte? Para que la gente sepa. Bueno, como dije anteriormente, de Canadá a Vancouver, hay unos cursos que se dan aquí en República Dominicana. Hay un representante desde allá que viene también, que está aquí en este caso de la Celeste. Nosotros acudimos, agotamos las horas de preparación. Antes de hacer la preparación, tuvimos que pasar un examen para ver si éramos, teníamos la actitud que se requiere para hacer un coaching natural. Exactamente. Exactamente. Entonces, fueron una de las calificaciones más altas. ¿La tuya o la de ese? La de los dos. A vos. A vos. La pregunta es que ahí entonces nosotros nos preparamos. Afuera parte también hacemos diferentes tipos de cursos, lo que tiene que ver con la cognición, lo que tiene que ver con lo que es las neuronas espejo. Muchísimos estudios que hemos realizado que, aparte de coaching, también nosotros nos especializamos en esta área. Muy bien. ¿Y tú, en el área de migración? Bueno, en mi caso personal, yo estudié contabilidad. No soy abogado. Y he tratado de desmentir esto de que licenciado, licenciado. Digamos, soy licenciado en contabilidad, pero yo no estudié Derecho. Sin embargo, digo que la experiencia que tuve en ACE International por muchos años me faculta para yo conocer bastante el proceso. Y además que la migración en los Estados Unidos no requiere que tú seas abogado específicamente, sino que es un tema de conocer la teoría. Ahora, ya en cuanto a especializar, me estudié en la UAPA. Hice un diplomado en la UAPA. Estoy estudiando todavía en una fundación específicamente en temas migratorios en Santiago. Se llama FUNGEPRO. Hay varios expertos en el tema migratorio. Ya hemos hecho unos cuatro diplomados en el área. Y bueno, más que todo es un tema de pasión. Yo creo que va muy vinculado a lo que dice Ezequiel. Una de las cosas que nos hacen que nos llevemos bien como equipo es que casi siempre o tenemos el mismo pensar o nos parecemos mucho. Hablaste de pasión. ¿Realmente esto es lo que les apasiona o hay algo más? Sí. Yo creo que, mira, hay muchas cosas que se dan. Creo que hay algún vocablo en la palabra, es una palabra india, en un sánscrito. Dice el Dharma, que es el tiempo perfecto. Y es cuando tú encuentras la razón por la cual tú estás aquí en la tierra. Hay un principio bíblico que dice que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Hasta ahora tenemos cuánto tiempo tenemos de amistad? Desde que yo era novio de tu hermana. Ay, escúseme. Escúseme. Escúseme, escúseme. ¿Cuál es usted de esto como socio de una empresa y que en algún momento se mezcla el tema personal? ¿Cómo lo es bueno? Primero fue personal, después fue empresarial. Yo me voy a servir otro trago. Sí. Pero tenemos bastante tiempo ya. Y esto nace de la necesidad de poder aportar, de servir. Y creo que Dios nos ha unido a nosotros para un trabajo. Un propósito. Sí, sí. Porque yo soy de los que digo, yo nací para hacer que otros encuentren su camino. Y la frase de él es que él nació para inspirar. O sea, él te inspira y yo te enseño el camino. Y creo que va a tener un éxito sorprendente. De hecho, es una de las cosas, disculpa que estoy hablando mucho, ¿verdad? Pero cuando yo veo a una gente que se sienta en la oficina con un pasaporte visado en la mano, eso me produce una sensación que es como cuando una madre ve nacer a su hijo. No tanto así porque no soy madre, ¿verdad? Pero es algo intrínseco que no tiene que ver con el dinero. O sea, he tratado de despincular la parte económica de lo que estamos haciendo porque no solamente es de dinero, sino de sueños. De hacer que los sueños de la gente sean posibles. Chicos, seguimos con el tema. Interesante, ¿eh? Me parece bien la fusión. Bastante, bastante. Sí. Esta nueva empresa tiene objetivos seguros, tiene objetivos firmes, ¿cuáles son? Y los servicios que ustedes ofrecen. ¿Verdad tú, lo doy yo? Dale, empieza. Bien, en la parte migratoria nos tenemos objetivos específicos y digamos que en un tiempo pensamos expandirnos un poquito más. Me veo con un grupo de personas, digamos, de abogados o de personas que trabajan en el tema, que haya un lugar donde la gente pueda ir a resolver todos los problemas migratorios, no solamente a Estados Unidos, sino a cualquier país. Ya en la parte del coach, me gusta dejar que el experto. Bueno, realmente, el placer de ver a una persona transformada para mí es algo que no tiene precio. Para mí, llegar a trabajar con peloteros, atletas de alto rendimiento, es mi sueño. Personas que tienen situaciones que son desahuciados por los psicólogos y psiquiatras. O sea, esas personas que ya, que no pueden más, que han visitado muchísimas personas, esas son las gente que yo quiero captar. Decirle, mira, hay esperanza para ti. Lo que han dicho, simplemente es una estructura de algo científico, pero yo voy a hacer que tú puedas tener puentes neuronales nuevos, los cuales te van a provocar que puedas tener una vida otra vez regenerada. Y eso, y eso como que suena un tanto hasta complejo, lo que tú estás diciendo, pero es importante que pienses así. Y yo digo que lo que tú piensas o lo que sueñas se puede lograr. Por supuesto. Tú realizas charlas, conferencias para empresas. Tú también. Sí, sí, trabajamos juntos. Cuéntanos, ¿para qué empresas han trabajado ustedes? Bueno, hemos trabajado específicamente el grupo Corripio, comprende lo que es Papa Jones, Palacio del Cine, Crispy Cream, las donas muy famosas, General de Seguros, también para cooperativas, Cocolobal, Cooperativa de la Altagracia, Cooperativa Mogote aquí en Moca. Hemos trabajado para equipos de grandes ligas, o sea, escuelas de fútbol también. O sea, en Compendio, una carpeta de clientes que nos llegan ahora mismo, pero hemos trabajado algunas empresas. Lo último que trabajamos fue con distribuidoras Ferreira. Le dimos un pequeño taller, para los empleados. Para los empleados. Trabajamos específicamente en esas áreas tóxicas, digamos, que tienen las empresas, gente conflictiva, que no rinden, algún estancamiento en las ventas. Trabajamos lo que es la potencialización de los negocios. Entendemos que el personal más importante que tiene una empresa es la gente. La gente no conoce marcas, conoce el servicio, y queremos mejorar bastante esta parte. Sí, así es. Que no siempre cuando las empresas están en crisis, puede ser que suceda, en el caso de los peloteros, que puedan lograr una firma de equidinero, pero eso también pueda llegarle de repente y no reaccionar como debe ante estas emociones que provoca que los firmen. Igualmente con las empresas. A veces hay empresas que están muy arriba, muy arriba, y esto también provoca que en algún momento puedan descargar. O sea, no hay que esperar de estar en crisis. ¿Han ustedes trabajado con alguna empresa así o con algún pelotero? Por supuesto. Saben que toda empresa lo que necesita es mejorar. Toda empresa anda buscando mejorar el servicio, mejorar la empleomanía que tiene. Eso es primordial hoy en día. La gente está buscando servicio. Está invirtiendo, está invirtiendo. Y lo que él anda buscando es perfeccionarse para estar a la par con la competencia. Eso es lo que anda buscando. No necesariamente hay que entrar en una crisis. Por ejemplo, yo trabajo con personas que tienen planes, proyectos, que quieren iniciar. No saben cómo iniciarlo. O sea, no necesariamente tienes que estar en una depresión, en un problema, en una situación emocional. No, no. Sino que tú puedes tener un sueño, quieres tener una visión y quieres alguien que te ayude a dirigir, alguien que te ayude a darle esa guianza. También nosotros estamos ahí para eso. Vamos a ver un videíto de ustedes, chicos, que está corriendo en las redes sociales porque ustedes también tienen vigencia allí. Para que hablemos un poquito y darle un consejo a aquellos jóvenes que quizás tienen un desequilibrio y que quieren lograr equilibrar su vida para ser mejores en el trabajo, en la familia, en el día a día porque la misma cotidianidad a veces nos estresa un poco. Vamos a ver este videíto y luego venimos con eso que está interesante. Así que no se nos vayan. Existen dos razones fundamentales por las que las personas son rechazadas al momento de ir al consulado norteamericano. Número uno, el no poder presentar, poder demostrar al consulado que tiene los suficientes arraigos y cosas que lo hacen a su país para regresar una vez a ese otro lado del visado. Y número dos, el mal manejo del lenguaje corporal de la inteligencia emocional. No es para nadie un secreto que el momento que nos toca exponer o hablar con alguien que consideramos más importante que nosotros nos traiciona a los negros. Según el psicólogo alemán Albert Perabio, solamente el 7% de lo que comunicamos es verbal, el 93% es de goberman. Por lo tanto, considerar la parte de la inteligencia emocional y el lenguaje corporal te daría un éxito sorprendente a la hora de estar de frente al consulado. Héctor Yalcaros es fallar, coach migratorio y permíteme ayudarte a lograr tus objetivos. Ezequiel Vera, Life Coach. Permítanos ayudarte. La verdad que la hemos pasado muy bien con los chicos de Bridge Visa Coaching, pero antes de continuar conversando con ellos ya casi al final agradecer a la tienda que se encarga de mi vestuario. Recuerde que siempre trato de venir diferente y es que tienda Crusty tiene lo mejor para que luzcas impecable. Hoy de blanco, una elección perfecta que realizaron para mí en el día de hoy. Gracias a Crusty que está en la Plaza Flores Díaz, Estancia Nueva, Módulo 22, ahí nos puedes visitar y además seguirnos en las redes sociales como arroba tienda Crusty RD. Tengo actitud, me siento segura, soy chica Crusty. Agradecerle Salón Rafaelina, estamos en la Plaza Sunrise, Módulo 209, estuve por allá hoy, me dieron mi masajito, ese cariñito especial, postura de pestañas, maquillaje, gracias siempre con las manos profesionales que nos atienden allí. Síguenos en las redes sociales como Salón Rafaelina. Seguimos con los chicos. Continuamos con Héctor y Ezequiel, muchísimas gracias por esta invitación. Necesitamos algunos consejos para nuestros televidentes antes de ir a buscar visa. Lo más común es que se le dé. Bien, bien, básicamente yo siempre digo una frase de la OXE, un viaje de mil millas comienza con un simple paso. Lo primero que usted tiene que hacer, quiere viajar, busque asesoría, no se vaya solo. El tema del consulado está un poquito más sencillo, ahora por la vez está más complejo. Necesitas tener las herramientas correctas, cómo hablar, cómo debes ir vestido, cómo debes presentarte, estructurar bien el formulario. La documentación también. Eso es muy importante. Una buena estructuración del formulario es el 90% del resultado. Manejo del lenguaje corporal, actitud personal, cómo te presentes, es el otro 10%. Yo creo que la buena labor que estamos haciendo es fruto de estas herramientas combinadas. Buena parte física con buena estructuración en cuanto a los documentos. Y en cuanto a Ezequiel, que maneja más el tema de coaching, superación personal, crecimiento, tratar de mejorar nuestras vidas cada día porque la misma cotidianidad nos estresa para lograr un equilibrio en la vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es, hay una frase que me encanta que dice nadie se puede entregar si no se posee. Así es. Hay momentos donde tú has querido intentar, o sea, tu esfuerzo y por más que lo intenta como que no puede. Dice hoy, sí, desde hoy, la dieta, desde hoy, ya no sufro más, desde hoy, ya no pienso más en esto. Pero, hay una sola forma de tú poder empezar a tomar dominio de ti y es cuando tú empiezas a poseerte, cuando tú empiezas a conocerte. Conocerte te dará la ventaja de saber cómo y cuándo y de qué forma vas a utilizar los pensamientos. Si tienes problemas, si tienes situaciones, te aseguro, te aseguro que en el mismo momento que empiezas a entenderte, a conocerte como persona, vas a poder tomar un dominio de ti. Y cuando tú te posees, entonces tú vas a poder decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a entregar, yo voy a ir y lo voy a lograr. Así es. Complicación de la empresa Bridge Visa Coaching y además redes sociales y contactos. Muy bien. Calle Presidente Vázquez, esquina Inver, en la Plaza Delhi, segundo piso, al lado de, bueno, no podemos estar para yo, la verdad. Ya, déjalo ahí. Los teléfonos son 809-578-7720, teléfono personal 809-861-6928, redes sociales, Héctor Giancarlos Espaillat y la empresa Bridge Visa Coaching en Facebook, Instagram, Twitter no tenemos, ¿verdad? No, no. No, no. Se nota. Un poco. Se nota, de verdad que sí. ¿Cómo entramos en contacto contigo, Ezequiel? 829-428-1547, 829-428-1547, hay una página, Ezequiel Veras G, Ezequiel Veras G en Facebook, ahí vas a encontrar diferentes mensajes que doy, algunos videos que subo a las redes que te van a ayudar bastante. Bueno, pues. ¿Por qué tú le preguntas los ejercicios y le miras como el cuerpo? Porque se ve bien, dime, Alex. Pero si no puede que vengan los lucen bien. Yo vi una entrevista que Ezequiel, que Ezequiel, le realizaron, o sea, él tiene una intervención en un programa en el Canal 55 y él decía que antes él se creía feo, pero ahora él cree que es bonito y que está bueno. Hay que creérselo. Hay que creérselo. Es una película. Es verdad. Sí, claro que sí. Bueno, pues despedimos en el día de hoy entre Jerez con los chicos que nos acompañaron en el día de hoy, Ezequiel Veras y Héctor Respañar. Un placer, un placer. Caramba, que bien. Hay que volver nueva vez, es recibir llamada. Gracias. Míralo, míralo. Yo te estoy diciendo. Guau. No, no, no. Yo te estoy diciendo que lo que hay debajo de esa camisa. No, no. Un viernes, un viernes. Amiga, ponlo de nuevo. Nos vemos, señores. Feliz fin de semana. Esta imagen para las chicas. Huele a problemas. Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez e Infamilia. Sintonizanos otra vez siete de la noche, lunes a viernes, Moca Visión. Nuev little. Desde Jerez Grupo Portillo la vez